Hola amigos, soy Noidu1, gente, como hoy estamos en un nuevo capítulo en un episodio y gente, volvemos con Arashi Adventure Que bueno gente, hay, como siempre les digo, ya saben, ustedes ya sabrán esa cantaleta Hay muchísimo, muchísimo que hacer gente, hubo unos días que no me conecté, tal, 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 bueno que no grabé Pero bueno, tampoco es como que no tenga cosas que hacer, verdad, creo que no tengo tiradas, verdad, ahí está Bueno, no sé por qué digo tanto verdad, ahí está, inicia tanto, cinco días, inicia cinco días Vamos a pelear en arena, recuerden que las tres primeras son luchas libres Ok, que no sé por qué me haya ganado ese tipo, si nuestro, estamos más mamados que él, ¿no? Bueno, él es, ah ok, bueno, bueno, ya vi, ya vi por qué, ya vi por qué, ya me resolvió mi duda Pues ahí está gente, eso significa que tenemos que meterle full porque nuestros personajes ya no están tan top A ver, esas son las recompensas, desafío de supervivencia, aviso del restablecimiento de reliquias Y bueno, vamos a invocar los que te dan gratis, la invocación gratuita Ah, ok, ahí nos dan a Sai, perfecto Invocación gratuita y hacemos las diez, hacemos las diez de acá Nos dieron mucha basura, mucha basura Pues vamos rápidamente a sacrificar la gente Tampoco es como que nos duela sacrificar estos ninjas, ¿verdad? Aparte solo me, me, o sea, solo ocupan espacio Gente, tenemos muchísimo, muchísimo que hacer Vamos a empezar por qué les gusta Calabozos, bueno no, calabozos no, primero vamos a empezar a desbloquear todo esto gente Meiterumi, perfecto, hay Meiterumi, tenemos para desbloquear a Setsu Un personaje random, bueno, bueno, ese tipo no sé si sea good A ver, acá, vámonos con Sakura Haruno, con Rock Lee, que Rock Lee se ve chistoso ahí Kakashi adolescente, Naruto igual adolescente Aquí uno de agua, Hinata, bueno, uno de fuego De nuevo nos dan a Kakashi, Gaara, estaría bien que nos dieran a Gaara, pero de grande De Jin, bueno, nos dan a Setsu Y nueve random, ok, ninja está lleno, ok, creo que estamos llenos de allá Pues vamos a sacrificar a estos Tenemos mucho de agua, yo creo que así estaría bien Así está bien Por el momento así está bien gente, vámonos por acá Y ya nada más para recoger a estos nueve ninjas random Ok, no estuvo mal, ahora vamos a ver si podemos subir a alguien Yo creo que vamos a subir a Naruto, ¿no? O bueno, mejor a Temari A Temari y un Naruto, ahí está Perfecto, perfecto Y subimos a Temari Ahí está, Temari ya es doradita Ahora, me están diciendo que también puedo subir a uno de estos Perfecto, 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 perfecto Y ahí está gente Bueno, ya tenemos a una Ino Yamanaka Igual podemos subir a uno de estos tipos Qué perfecto, qué perfecto gente, qué perfecto A ver, dejen pienso bien Podría subir a estos, mejor Y luego acá, porque aquí mimaron, me lo dan creo más seguido Ahí está gente, ahí está, eh Vamos bien Ahora de fuego Ok, aquí podemos subir al hermano de Setsu Sí, no es como su hermano Bueno, y ahí está Hay gente, a ver Que esto no Esto es este Lo que tenía guardado Nos vino muy muy bien Porque pues Pues porque sí, ¿no? Nos vino bien Porque así ya vamos a poder potenciar más En trofeos Consigue 100 ninjas de 4 estrellas En las cosas semanales Incursiona 5 veces Que bueno, no voy a incursionar 5 veces Porque ya saben que no podemos Creo que nuestro máximo Es 4 Vamos a ver si hay Ok, a ver No puedo actualizar esto Misiones diarias Pelean cualquier desafío del clan 3 veces Vamos a empezar a avanzar estas misiones Porque recuerden que también las avanzamos En Comandos Ninja Y nos vienen bien esas, este Bueno, esas cositas que nos dan Lo de los Las invocaciones A ver, que tenemos a alguien nuevo Creo que fue el que nos dieron, ¿verdad? Y así sabemos Ah, no, es Setsu Pero a ver, recuerdan al De los ¿Cómo se llaman? Hagoromo Otsuzuki Es de los Otsuzuki Y vean, es Hamura Otsuzuki No sé si sea bueno A ver gente Alguien que esté viendo este video Me podría decir Si este ninja es good O sea, que me digan Es bueno Lo puedes en tu alineación O es bueno Sería bueno que lo subieras Pero que lo tengas como de repuesto A ver, ya saben que sus consejos Siempre me sirven bastante gente Y lo que siempre les digo Que ya saben Si tienen alguna duda O comentario Lo pueden dejar Pero también lo que siempre les digo Es de los consejos Me pueden dejar un consejo Si yo veo que es un buen consejo Lo estaré fijando O sea, lo fijo en los comentarios Y sale hasta arriba ¿Eso por qué? Porque pues les podría ayudar A alguien más No solo a mí A ver, vamos a usar esto Bueno, no está mal Y tenía otra cosa Esto no, verdad Era esto Y esto nos puede dar dinero Experiencia Bueno No está del todo mal No está del todo mal Vamos a ver En Navidad Avanzamos para algo A ver gente Parece que mi servidor se murió Vean, no han avanzado Nada, nada, nada Al menos seguimos siendo Los primeros del clan José Farti Bueno, que ya salieron Más mamados que yo Bueno, bueno También como no van a estar Más mamados que yo Ok, al menos son del mismo clan Que yo, verdad Somos del mismo clan Y eso hace que Estemos muy por arriba Que a ver Estábamos como por Medio millón más arriba Que el clan Que está abajo de nosotros Que es élite Y ahora ya solo por Doscientos mil gente A ver que mi clan Le tiene que echar muchas ganas Está como confiando A ver Vámonos por acá Y a ver Vamos a jugar Lo que es la tierra de pruebas Contratamos a Meiterumi Y enviamos a Gara Ahora vamos a poner A Meiterumi por acá Que ya tengo que seguir Ascendiendo a mis ninjas Porque siento que me estoy Estancando Ya saben que a mi Como odio estancarme Gente Como odio estancarme Pelado Asalta cualquiera Ok, pues ya vamos a incursionar No hubo oportunidad Como de subir Entonces bueno Vamos a incursionar ¿Qué es lo máximo que te dan? 30 morados Y dos este De los dorados Bueno, no está mal No está nada mal No está nada mal Ahora Recogemos esto Recogemos esto Y a ver esto que nos da De ok, ok Esto, esto un poco Esto, esto un poco Y ahora vámonos por acá Y vamos a incursionar A ver que alguien me dijo Primero pelea Y luego incursiona Porque así pues te dan más Y si, tienes razón Pero hay veces En las que no puedo ganar Entonces de que me sirve Intentar pelear Si pierdo Y tengo que pagar la incursión Bueno, aquí a Gara Le podemos meter algo También a Gai Y creo que ya, ¿verdad? Bueno, acá lo podemos Comprar lo demás Y ahí está Pues creo que ya es Todo lo que podemos hacer Por ahora, gente A ver que estos tipos Bueno A ver Que Gara es bueno Entonces miren Ya lo podría potenciar Es Meiterumi Mu, Raza Y Asuma Entonces bueno, gente Nos vamos con nuestro Gara Con nuestro Gara A 7 estrellas O 1 luna Y 2 estrellas Pues allí está Hay gente Pues allí está Y le desbloqueamos esto Pues allí está, gente Pues allí está Nuestro Gara Ahora lo podemos Elevar Al nivel 165 Y hasta ahí Se estaría quedando A ver, ahora ya tenemos 200 mil de ataque Creo que ya le podremos Ganar estos tipos Al que nos estaba Nos estaba frenando A ver Esto por acá Esto por acá A ver, gente Que ya estoy entrando En el top 30 Yo, bueno Así ya perdimos Estos ya están muy elevados También yo me emocioné Pero ahí está Hay gente No está tan mal Bueno Que solo tenemos un likesito Acá en campeonato Partidas jugadas 6 Partidas ganadas 3 Bueno, jugamos 3 Ganamos la mitad Rango 55 No está del todo mal A ver Que nos ganaron Porque este tipo Ya tiene 205 Sus ninjas Ya son 205 Pues también Que no me jodan Me quieren poner Contra alguien Super mamado Realiza una misión Que a ver No, a ver Voy a gastar estos 30 Gente Voy a gastar estos 30 Ya mejor por ponerla acá Nada más por recoger esto Gente Miren lo que arriesgo Pues ahí está Voy a empezar a juntar Acá también Porque no lo había juntado Acá bueno Que tampoco es como Que son cosas muy buenas ¿Verdad? Pero bueno Al menos ahí vamos Ahí vamos poco a poco Gente En trofeos Se hace un elemento De invocación No tenemos para hacer De invocación acá Pues miren Dos ninjas aleatorios No está mal No está mal No me puedo quejar No está mal Tenemos una tirada Acá gente Bueno, bueno, bueno Me pudo haber tocado Algo muchísimo mejor Pero Ya no me voy a quejar Gente Ya no me voy a quejar Porque entre más me quejo Peores cosas me dan Ahora ¿Cómo vamos en la tierra De pruebas? El problema es que Tuve que haber actualizado A Gaara Antes de empezar Todas las pruebas Y todo eso Porque ahora Pues empieza Lo están contando Como si fuera más débil De lo que ahorita Realmente es Ahora le ponemos acá Y yo creo que sí Vamos a poder avanzar Bastante En la torre ninja Vamos a poder avanzar Bastante en la torre ninja Lo que me preocupa ahora Es obtener a otro Midguy Obtener a un Midguy O a una Sakura Haruno Se me va a hacer algo Complicado A ver Todavía Midguy Creo que en arena Te lo dan En arena te lo dan Bueno ya Nos falta Vamos Menos de la mitad Para ese Tonerio Suzuki Ahora en arena Vean ya podemos obtener Otras 10 almas De Midguy En clan Pues ahí vamos En clan No me puedo quejar De rango no tenemos nada Arena cruzada Tierra de pruebas Habilidad Y skin A ver pues Sí Ahí vamos Arena cruzada Creo que esto no lo hice Gente Porque son todos los sábados Y creo que no lo hice Maldición Me declaro culpable Porque creo que no lo hice Al menos ya vamos acá Gente Ya vamos acá Ya vamos entrando en top Recompensa de apoyo En prueba En prueba En prueba Creo que alguien ya agarró A nuestro Gara Creo que alguien ya agarró A nuestro Gara Y recuerden gente Este no es el bueno Este es el bueno La calabacita es la buena Gente Que a ver yo les decía Que era la otra Pero vi que la calabaza Es la buena La buena La buena La buena Que a ver Me va a costar Aquí creo que no se pueden reiniciar También gente Para los que me preguntan Cómo reiniciar a sus ninjas Ahí les va Ninja Se meten a ninja Y ven donde sale Un corazón verde A ver Donde dice 5 niveles Todo eso Ahí dice apoyo Y un corazón verde Al lado del corazón verde Hay algo verde Que dice renacimiento Lo tocan Y ahí les dice Renacer Hinata Hyuga Adolescente al nivel 1 Y obtener el 100% Del costo de materiales En niveles Y niveles arriba Que eso Tienen 3 oportunidades diarias O sea Diario pueden reiniciar A 3 ninjas Yo le voy a poner que si Y me dan todo No tiene un costo No tiene nada gente Lo pueden hacer Se me hizo bastante cool Eso de parte del juego Porque imagínense Alguien dice Ay no Gasté ahí mis Mis materiales Y ahora no tengo Pues allí está gente Ya lo pueden recuperar Ahora aquí vamos a meter Tal vez a Meiterumi Que aquí nada más Los meto para Pues nada más Porque no tengo Otra cosa que hacer gente Vamos a pelear En patrón gente Y a ver Ahora quiero ver Cómo va en esto Más rápido que el 98.6% Yo creo que avanzando Todo esto Ya podemos Va a decir Más rápido que el 99.0% ¿No? Ahora Ya estamos muy cerca De desbloquear Lo que es el hogar gente Esto como me encantaba A mí Lo que era el hogar A ver Que me lampareó algo ¿No? Pasos de crecimiento Tu primer ninja De 7 estrellas Gara finalmente llegó Pues bueno Y luego fue un garita Luego fue un garita Que creo que ya con gara Podríamos hacer más daño Al jefe A ver Podríamos hacer más daño Al jefe Entonces vamos a probarlo Saltar Y me dice que hicimos 81.000 de daño No está nada mal No está nada mal Pero a ver Voy a avanzar en reunión Sí Porque a ver Que tenemos que avanzar En reunión Y miren Ya casi acababa El tablero de reunión Ya saben lo que te dan Te dan un ticket más Para pelear contra el jefe Y todo eso Cuando acabas un tablero Entonces bueno Ahora vamos a avanzar aquí 1, 2, 3 A ver Tenemos 3 tickets Para pelear contra el boss Pero les digo Que parece que este Este servidor se murió Gente Es que no han avanzado En reunión No han hecho nada Yo lo estoy teniendo Que hacer todo Ojalá ganemos Porque cada que ganas También te dan Algo para atacar Contra el jefe Entonces bueno Por favor Deseenme suerte Gente Lo saltamos Y sí Perfecto 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 Avanzamos 2 Y allí están Voy a pelear un poco más Para ver si podemos subir En esto gente Porque vean Estaba en el top 5 Y me bajaron Hasta el top 8 Que a ver Este tipo me supera Por mucho Por lo que también Tiene mucho que ver Su equipo Entonces tal vez Me pueda esperar Cuanto tiempo falta Para que acabe Lo de navidad Faltan 2 días Entonces me puedo esperar 2 días Y en esos días Voy a ver Si puedo subir De estrellas O de algo A mis personajes Tal vez puedo conseguir Un naruto Bueno Que ya es soñar mucho Pero gente No es para nada Imposible Vamos a seguir peleando En la torre ninja Contra el patrón Porque hay mucho que hacer Ya casi A ver Lo que me pone muy alegre Es que ya casi subimos Al nivel 70 Y en el nivel 70 Se desbloquea el hogar Que a ver Quiero ver como ataca Nuestro ninja 165 de nivel Que bueno Tampoco es como Que haga mucho daño Es más como que Resiste los ataques Porque es un tanque Pero a ver Para eso tenemos A nuestro mid guy A mu Bueno mu también Es un tanque Pero mu todavía Hace un poco más de daño Que a ver Se supone que es rápido Porque ellos son nivel 105 Y nosotros ya es Nivel 100 145 165 Que a ver Con que no me maten A nadie Está muy bien Que al parecer Si me pueden derrotar A Kushina Pero no pasa nada No pasa nada Diga Quiero ver también Como voy en A aventura y comandos Lo que sigue Son estas recompensas Estos son los que me sirven Los fragmentos aleatorios Pero a ver Miren En tierra de prueba Siguen peleando Siguen peleando Defensa Bueno 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 Vamos a ver En torre ninja Ahí van Si vamos a ganar Acá ya casi ganamos No vamos De nada mal Gente no vamos Nada mal Nada nada mal A ver En arena no me han bajado Porque siempre En este servidor No son activos Para los eventos Pero en arena Como son activos Apenas subo Y a los 5 minutos Ya me bajaron Gente a los 5 minutos Ya me bajaron Porque ya saben Que te llega Como esa notificación Aquí donde dice tronco Te llega lo que ha subido O lo que te han ganado Y pues Defensa fallida Y pues te bajan De rango Ahí como Como molestan Gente como molestan Como molestan Como molestan A ver que ya empieza Otra lucha A ver ya acabo esa Entonces la de torre ninja Ya no tardarían a acabar A ver tiene Bueno bueno Es que también tienen ninjas buenos Vamos a ver en eventos Gente porque siempre Se me olvida canjear las cosas Pues vamos a canjear Estos 3 Ya que no me voy a alcanzar Para nada más Y ya se estaría acabando Creo que este evento Ahora esto por acá Esto por acá No está mal No está mal Ahora en esto Derrota a los guardianes Por 18 veces Ok esto es en reliquias Esto Pues miren vamos a aprovechar Para derrotar a los guardianes Ya que ya saben Que llegando al nivel 60 Pues puedes esquipear Las batallas Así que va a ser Más rápido gente Unas creo que eran Como 5 veces Y ya está Y ya está Unas 5 veces Y ya pasamos Que ni siquiera Ya ni siquiera me pongo A leerlas Como los plus que te dan Gente Solo veo Digo Ah bueno Ese se ve Ese se ve muy largo Entonces te debe De poner cosas buenas Y queda Ahí está ya Batalla actual Tierra de pruebas Ya nos han derrotado En tierra de pruebas Sakura Haruno No estaría mal No estaría mal Obtener una Sakura Haruno Mejor que la nuestra Porque la nuestra Tampoco es como que esté Muy good Quitamos Sakura Haruno Y ponemos a este Más que Sakura Haruno Es esencial Gente Yo les digo que es esencial No porque ataque mucho Sino porque Le da vida a tu equipo Le da vida Los atacan Le bajan vida Y ella Te recupera un poco De esa vida Entonces no está nada mal Vámonos pues A elegir a un ninja Contratar ninja A Obito Que Obito Según yo No es como que sea muy good Pero bueno Podemos quitar a Midguy A Kushina No la voy a quitar Porque bloquea A veces bloquea Los ataques De los ninjas enemigos Que yo creo que con esto Ya está Gente Yo les dije que con esto Ya estaba Y aquí ya obtenemos Creo que para sacar A un Kakashi Pues ahí está Tenemos a un Kakashi Tenemos a un Kakashi Aparte nos dieron Dinerito y todo eso Podemos seguir peleando Acá Vamos a pelear Contra el jefe Una vez más Ok Que en Adventure Comandos Ya avanzamos Ya avanzamos acá Gente Vamos Perfecto Perfecto Ahora como vamos Más rápido que el 98.7 Entonces ya varios Nos han rebasado Pero no se preocupen Gente Ustedes no se preocupen Yo me voy a poner Más las pilas Que nunca A ver Esto decía 25 Ok Entrada de invocación Premium Ah Pero necesita ser VIP 2 Hijos de Larry Con razón Yo me emocioné tanto Pero necesita ser VIP 2 Gente Ya solo nos faltan 80 Boletitos de invocación Premium Para hacer la siguiente 100 Ya saben que vamos A estar haciendo 100 de 100 De 100 De 100 Porque eso le da Como más intriga Pero bueno amigos Yo creo que vamos a dejar El video de ellos aquí Espero que el video Les haya gustado Ya saben que si fue así Le pueden dejar un like Un comentario Suscribirse Y pues nada gente Nos vemos en la próxima Recuerden que cualquier duda O comentario que tengan Pues lo pueden dejar En la cajita de comentarios Si es una duda Y yo se las puedo resolver Pues les estaré respondiendo En su comentario Como de Hey que tal bro Pues si se puede esto O no se puede Y si no pues yo les diré Sabes que bro Desconozco esa respuesta Pero 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 Siempre les digo Ese pero Puede haber alguien Ok nos falta ya poco Un ninja más de 5 estrellas Pero puede haber alguien Que si conozca la respuesta Y les diga Mira bro Esto es lo que necesitas hacer Igual cualquier consejo Que quieran dejar En los comentarios Si es un buen consejo Que no nada más Me sirva a mi Pues yo lo estaré fijando Para que más personas Lo vean Recuerden que lo que busco Con estos videos No es solo Subir videos y ya Sino que entretener un poco Y que ustedes aprendan Y no cometan Los mismos errores que yo Por decir Yo me equivoco en algo Ustedes lo ven Y dicen Ah mira yo no me voy a equivocar En esto Porque Farty lo hizo Y chafeo Creo que ya no Ah no si podemos avanzar más Y estaríamos obteniendo Estas recompensas Perfecto Nos dijeron que somos Muy mamados Recogemos esto Lo que sigue son Ok bueno Necesito seguir avanzando Pues ahí está gente Gracias por ver el video completo Y nos vemos en la próxima gente Adiós